¿Se escuchan mal tus bocinas? ¿Ya no funcionan tus agudos? ¿Tus bajos cartonean? ¡Ya no batalles más! Llévalos con los expertos en reparación de bocinas GERSA Atendido por Salvador Hernández Chava Mantenimiento preventivo y corrección de fallas en tu equipo de audio activo o pasivo Visítanos en calle Xochitl, número 220, zona centro Atrás del edificio de la PGR Teléfono, 814-744-39 GERSA, los expertos en reparación de bocinas GERSA, los expertos en reparación de bocinas No me importa cuánto cueste Quiero ese caballo frisia Ese cuacón no se vende Y disculpe la noticia Lo aprecio como a mi suerte Lo quiero más que a mi vida Todos tenemos un precio Unos más caro que otros Si a usted le gusta el dinero A mi me gusta ese potro Vamos pisteando tranquilos Platiquemos del negocio El caballo no se vende Y esa es mi última palabra Y esa es mi última palabra No me gustan las presiones Ni me gusta como me habla No me impresiona el dinero No me doblan sus palabras Voy a hacer mi última oferta Imposible rechazarla Voy a cambiarle su vida Por la bestia en cuatro patas Piense muy bien su respuesta No se apure en contestarla Y que se oiga pero bien macizo Con sentidos de San Luis Si usted es capaz de matarme Por el gusto a un buen caballo Voy a proponerle un trato Sin que sea violente tanto Yo le regalo mi cuaco Si es que usted puede montarlo Qué bien que recapacita Facilita más las cosas Nunca he matado en domingo Mucho menos estas horas He domado bestias brutas La excepción no será ahora Cuando subió el pie al estribo El caballo se endiablaba Como si en verdad supiera Que al enemigo atacaba De una patada en el pecho La vida le arrebataba La vida le arrebataba No será ahora Es que usted puede montar No será ahora Gracias.